Música Han pasado 15 días desde que regresé, desde el año 4998 hasta el presente, es decir, mi presente, el año 2012. Soy un científico que trabaja como vigilante en un complejo ultra secreto donde se esconde una máquina del tiempo. Con la ayuda de Águeda descubrí, indagando en archivos clasificados, que los viajes en el tiempo se vienen experimentando desde los años 60 hasta mediados de los 90. Incluso vimos una grabación en donde un científico exponía diversas hipótesis teóricas sobre el salto espacio-temporal. Hablaba de experimentos con animales y las consecuencias que entrañaba dichos experimentos. En otros documentos hallamos datos más profundos sobre la naturaleza del proyecto Novikov, nombre con el que se había identificado el experimento. Cosas tan increíbles como que el proyecto había sido diseñado con ingeniería extraterrestre. Todo eso supervisado por la Plataforma Azul, una élite de inteligencia en servicio de poderes ocultos. Águeda se vio involucrada en los viajes temporales, saltando de una época a otra, en busca de un suero futurista que pudiera revivir a su hija clínicamente muerta. Muerta precisamente por culpa del viaje espacio-temporal. Yo mismo viajé al futuro, concretamente al año 4.998, para ayudar a Águeda a conseguir el suero y ya de paso completar el complicado bucle que se inició en el 2012. Tardé una semana en hallar el suero. Para volver a mi tiempo utilicé la máquina del tiempo primogénia, que precisamente se encontraba en ese lejano año y lugar. Por lo que pude saber, el prototipo original, que fue llamado cronovisor, fue construido por una civilización desconocida de un tiempo remotísimo. No tuve tiempo de investigar a fondo. Lo único que conseguí averiguar fue que el 90% de la población mundial había emigrado al planeta Marte. La Tierra había sobrevivido a varias catástrofes, entre ellas una guerra nuclear. Ahora, en esa hora, solo servía para albergar plataformas científico-militares donde desarrollaban alta tecnología, la mayoría incomprensible para las mentes del siglo XXI. Finalmente, cuando regresé a la plataforma del año 2012, varios días después de haber partido, descubrí que Águeda aún no había regresado de su último salto temporal. Supuse que estaría atrapada en algún lugar del tiempo y me decidí a salir en su búsqueda. Desgraciadamente, no me traje un cronovisor cuántico del futuro, y la máquina del presente parecía no funcionar. Llevo 15 días intentando reparar la máquina sin resultados. Tal vez nunca lo consiga, ya que no he sido visitado por mí mismo trayendo de vuelta a Águeda. De todas formas, seguiré intentándolo. A ver si tengo suerte. Espero que Águeda esté bien. Esté donde esté. ¡Gracias!